los viernes de 6 y media 7 rincón de jugones está en candil radio en cada programa se informará sobre novedades del mundo de los juegos de mesa mediante reseñas noticias y jornadas te gustan los juegos de mesa y el mundo lúdico pues cada viernes de 6 y media a 7 tienes una cita con diego navarro y antonio jesús garrido para rincón de jugones sintonízanos en el 107.3 de la fm y en candil radio puntocom sí buenas jugones buenas jugones una vez más estamos aquí en candil radio emisora municipal de huércal de almería y como siempre me acompaña hoy sí antonio el primero de abordo las jugones y diego un servidor vamos a hablaros un poquito de lo que vamos a hablar esta tarde hoy en aquí en rincón de jugones y como siempre vamos a volver a la a lo habitual no como le gusta antonio los programas que esté estructurado sí sobre todo es estructuradísimo vaya bueno pues primero vamos a hablar un poquito de las noticias lúdicas de toda la actualidad de los juegos de mesa luego la segunda parte del programa va a estar con nosotros isaac de venatus la editorial venatus del juego world ahora hablaremos con él y por último vamos a recomendar un juego que sale a la vinta hoy viernes así que sin más arrancamos noticias bueno antonio mientras que tú haces tus bailes es que estoy malito si me notáis la voz un poco rara por favor no me peguéis no nunca te pegan porque no no tienen acceso a ello me estás esclavizando digo y aún estando malo me hace grabar pero bueno que vaya tela bueno la primera noticia que quiero traer antonio es que bueno ya hablamos de la feria de cans con joseph maria a yu e y bueno pues en esa en esa feria celebrada en en cannes en cannes en francia sí exactamente las editoriales fundaron una asociación nueva las editoriales españolas que se llama ispa me ha visto en la cara que no sabía era como qué va a decir qué va a decir pues sí ispa h-i-s-p-a ispa esta editorial bueno esta funda asociación han fundado algunas editoriales españolas para cuando salgan fuera de españa que vayan todas juntas y al final sea más barato no o sea porque más barato hombre no es lo mismo sentido y no es lo mismo ir tú solo como editorial y que unirte y varios que apagáis el stand entre dos eso no es mucho más barato y más económico mucho más rápido no y al final se van a dar a conocer cómo te repartes el stand bueno no pero la idea no es que estemos todos en el mismo stand antonio que ya lo sé la idea es que nos demos a conocer todos y que tengamos una asociación y a la hora de que los juegos de en españa se conozcan más gracias a esta asociación y como siempre hemos dicho la unión hace la fuerza hostia aquí finón vino macho está con penetración extrema bueno pues de momento la las editoriales que están en esta asociación te las voy a nombrar antonio por encima no sé si me voy a dejar alguna pero bueno pues si te la dejas ya sabéis que esa esa editorial cuando veáis a diego le pegáis si no dice ahora mismo ava games como juegos de ava games a ver si te suena a ti alguno por ray master por ejemplo que fenómeno brain picnic de birr dmz games draco ideas game for gamer gdm games gen x game looping game oye como hay tanto games todo cuenta games games ludo sentinel montaver trans his games montaver no sé cuál es montaver ha sacado un juego en kickstarter hace poco y el creo que el de días de radio te suena ese juego es que no me ha hablado aquí sí sí bueno pues ha sacado habla aprovechando bueno y zacatrus vale que termine con las editoriales montaver la editorial que ha sacado el ver cami del juego de días de radio pues es un juego narrativo en el cual pues vamos a ir sacando cartas hay que inventarse una radio al final está en la radio o sea de hecho aquí en la casa de de candil radio hay un programa que lo lleva el compañero antonio al fija que se llama días de radio le dije antonio han hecho un programa de tu programa o sea un juego de tu programa que te parece que pasa y yo no he visto los royalties así que máquina sí sí echarle un vistacillo porque el juego está muy entretenido y yo voy a hablaros esta vez de scott pilking que en el mundo friki es decir o si soy muy 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 dado al cómic y demás lo conoceréis que en su idea original es un cómic en el que un chico scott pilking se enamora de ramona flowers y resulta que ramona flowers tiene siete súper malvados el novio a los que va a tener que derrotar si quiere salir con ella vale es todo muy de rollo de videojuego muy todo muy cómico estambótico con muchos colores y hicieron una película y que viene después de la película pues efectivamente el juego de misa en este caso el juego va a ser un deck building de dos a seis jugadores que se va a llamar scott pilgrim precios little card game como ya hemos dicho va a ser un juego de construcción de mazo en el que con distintas cartas y distintos personajes vamos a tener que hacer frente a las situaciones que presenta la adolescencia como por ejemplo sacar la basura pero la gracia está en que vamos a poder sacarla de manera normal y corriente o las cartas también nos lo va a permitir hacerlo mediante unos combos lucha situaciones súper extrañas todo muy acorde con el cómic y con la película me encanta a mí tanto el cojo la película me encantaron y estoy deseando ya echarle las manos a este juego el guante sí que quiero ver primero todo lo que trae porque la verdad es que el precio me parece un poquito caro porque son no al cambio unos 50 euros entonces si unos 50 euros un deck building me parece un poquito caro a ver antonio quiero ver la cantidad de cartas que trae el dominio también es cierto que vienen 500 cartas son 40 euros pero por eso digo que si me dices que es que me estás trayendo 600 700 cartas para jugar porque claro cada jugador va a tener un personaje entonces cada ese personaje tiene un mazo asociado a él entonces claro si hay seis personajes más sus cartas más las cartas que hayan en común y demás pues vamos a ver vamos a ver lo que trae primero porque ya a mí ya me tiene ganado sí nada más que por el tema y demás me tiene ya y bueno yo voy a seguir hablando ahora de otra campaña de kickstarter el juego se llama badass riders que a la traducción que significa antonio pues conductores malote 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 sí así como macarra macarra bueno pues badass rider es es una editorial que se llama coty games que no la conocía hasta ahora se ve que es nueva y el diseñador es pablo rodríguez con las ilustraciones de carlos fabregat que ha hecho otras ilustraciones como el battle arena show no sé si lo conoces antonio yo estoy un poco fuera vale yo también pues nada está en kickstarter le quedan muy poquitos días el juego de dos a seis jugadores y al final lo que hay que hacer es una carrera de coche nos recordamos un poco al dice driving que que ya hablamos también en el en el programa y le faltan pues menos de seis siete días creo que quedan si estamos hoy diez ocho días pero los tiene ya de sobra sí ahora mismo tiene 34 mil de seis mil que que pedía de hecho quintuplica lo que pedía hay un montón de stretch goal de hecho he dicho de dos a seis jugadores verdad sí pues yo creo que han tenido que desbloquear algo porque aquí ya pone en la campaña de kickstarter de dos a ocho jugadores con una duración aproximada de unos 20 minutos y a partir de 12 años sí es decir es el típico juego que hacemos nuestro circuito con las cartas que nos viene y pues vamos a seguir conduciendo con unas mecánicas claro y usando cartitas y la verdad que lo que es de ambientación me gusta porque es rollo mad max furia en la carretera es un rollo futuro distópico del que los conductores los ves con su así rollo punky con sus tatuajes sus colores extraños y demás y la verdad que tiene buena pinta y bueno estoy viendo también antonio que te puede asamblar no es que claro pone en inglés como montar si el circuito no para que te dure o diez minutos 20 o 30 o 40 o sea que digamos que no va a ser un juego que diga hoy no me apetece jugar porque es muy largo no es que puedes una partida de 10 minutos o una no es que demasiado corto bueno pues te hace una carrera más larga no y la verdad que tiene un montón de distribuciones que puede hacerte la carrera y la ilustración es tan guapísima y la ilustración está que tengo ganas de ver otro juego que dice que ha ilustrado porque la ilustración a mí me ha gustado muchísimo ha captado perfectamente el rollito este de mad max vamos está clava y de macarra como sí sí de macarra de de del apocalipsis bueno pues echarle un vistazo a este kickstarter porque el juego la verdad es que llama bastante la atención y aún quedan siete días para que participéis bueno y esta vez vengo a hablaros de la la versión opuesta a pandemia vale que es play inc en el que vamos a tener que a tener el papel de una enfermedad mortal que nuestro objetivo es hacernos más fuertes expandernos por el mundo y acabar con todas las personas que podamos de la peor manera posible vale el juego se financió por kickstarter en 2016 y recaudó más del mil por ciento de lo que pedía que me estás diciendo y está basado en un juego para móviles del mismo autor el mismo autor que hizo la app ha hecho el juego de mesa o sea que estamos hablando de que el juego ha venido después de la app no normalmente estamos viendo que que la app viene después del juego de hecho yo jugué a la app de un juego que me gustaba entonces básicamente lo que tienes que hacer es que tú tienes una enfermedad base va a tener que ir ganando distintos puntos de mutación creando y haciendo distintos objetivos y así va a poder ir haciéndola más mortal y más peligrosa el juego de 1 a 4 y es un juego también de mayoría porque una vez que tú tengas la mayoría de la concentración de esa enfermedad en un país va a tener un dado de letalidad a ver si empieza a matar a la gente si no mata a la gente hay cartas de eventos y prometen que aunque todo eso sea de manera aleatoria el evento y el dado que está muy compensado para que esa aleatoriedad no sea eso quiero verlo yo no tenga mucho peso de hecho hay vídeos ya de reseñadores como por ejemplo tom basel que lo aprobáis que están muy bien equilibrados de hecho le dan un sello de excelencia de estos de los hoy al juego así que sí que malo no es no vamos tiene pinta de que va a triunfar y bueno al otro lado del teléfono creo que ya se escucha por ahí desde desde lejos de la tierra a isaac buenas tardes isaac lo tenemos ahí el teléfono isaac no no es que la velocidad del alumno llega tanto no parece que tenemos problemas técnicos Houston Houston te escuchamos tenemos contacto desde la tierra ahora sí ahora sí te pillamos por la tierra o estamos fuera bueno pues ya sí tenemos a isaac de venatus al otro lado del teléfono y bueno isaac está con esta editorial venatus y ahora mismo está el juego en campaña de de kickstarter que lo tengo aquí antonio en la página web y el juego se llama wars que en el canal tenemos también una reseña del cómo se juega que la publicamos el lunes y la campaña acaba de empezar así que bueno tenemos aquí a isaac que nos puede hablar un poquito de de wars si empezamos ayer hace a nueve mañana yo creo que llevamos ya dos mil euros si eso es que llevan casi la mitad sí sí ahora mismo dos mil cuarenta y un euros bueno mira no lo puedo mirar antes estaba cerca antes estaba en mil novecientos y pico ha subido y bueno pues tenemos un juego de paco de de boyas que hace poco también ha financiado un juego de rock y y vamos el juego consiste en la tierra está amenazada por unos asteroides y lo que tengo que contar es un planeta donde podamos subsistir y para ello vamos a usar unas valquirias unas naves que hemos diseñado la tierra con unos planos alienígenas y vamos a investigar todo la vamos a explorar todo el todo el espacio para encontrar un planeta en el que podamos trasladar a toda la raza humana así cosa sencillita algo sencillo pero claro esos planetas tienen que estar habitables no porque cuando tú llegas al planeta como que no se puede vivir no en ese planeta hay que investigarlo tenemos que investigar a ver si cumple los requisitos para para evitar ese planeta pues tiene unas características que tenemos que cumplir la distancia al sol el oxígeno en la si existe o no existe vida alienígena y si todo se confirma y si tú tienes por cien de ideas para vivir pues ya ganaríamos la partida y tragaríamos a la humanidad y bueno cuando cuando decidiste y lanzar este juego por campaña de kickstarter o sea como como conociste igual cómo fue el proceso de decir nos gusta este juego pues en las leyes del año pasado lo probamos en la feria del corcón en septiembre y a partir de ahí empezamos a contactar con con paco y fuimos probando el juego como viendo si podía ser factible y en diciembre empezamos a trabajar ya en él para sacarlo en en kickstarter aunque ya tenía bastante testeo porque lo conocíamos de antes y de diciembre se decidió ya a empezar a lanzar la campaña y demás y bueno estamos viendo aquí el juego es de 2 a 4 jugadores y y tiene una no es cooperativo pero sí que si no cooperamos entre todos pues no gana nadie no porque de hecho claro porque he jugado yo ya varias partidas de hecho con games on board con artífices de juegos con cristóbal y una de las partidas era en plan es que yo ya no puedo ganar porque o o te preparo el planeta para que tú lo confirme y gane o morimos los dos morimos los dos morimos los dos morimos los dos no morimos todo bueno pero no gana diego es lo que importa va a quedar la humanidad viva y luego va a estar el rico ahí de billetes porque ha descubierto el planeta nuevo y es la inmundicia una estatua le van a hacer y todo anda hombre yo seguro que me pueden a mí hacerla de eso nada y aparte de un poquito la mecánica de worlds es decir porque hemos dicho que hay que descubrir el planeta y investigarlo a veces idóneo pero como viajamos es decir tenemos tenemos una ficha una carta de de valquiria una carta navegación donde vamos a marcar nuestros movimientos tenemos dos o tres cubitos que nos permiten en cada turno o movernos o si no movernos siempre porque la nave nunca puede estar quieta movemos nos movemos por los planetas luego o robamos fichas de características planetarias que es las que nos sirven para saber si el planeta o no es idóneo y tenemos la opción también de jugar esa ficha y confirmarla que es decir que hemos estado en el planeta y hemos confirmado que en esa circunstancia por ejemplo que el oxígeno es hábil para la vida pues está genial eh ya todo el que esté que tenga curiosidad por este juego vaya en el coche se pare un momentillo oye me voy a meter en la campaña de kickstarter antonio me meto en la campaña de kickstarter pongo worlds w r l d con puntos empezamos con puntos está separado con puntos el que esté separado por puntos es una curiosidad mía que a lo mejor es una tontería es por algo en concreto como me explicó yo también le hice la misma pregunta a Paco cuando cuando lo vi y es porque son las líneas de viaje las rutas planetarias que existían entre los planetas porque el juego se ha variado un poquito desde el inicio al principio había rutas y esas marcaban esas rutas las líneas marcaban las rutas y por eso quedaban los puntitos que marcaban las líneas por eso ha quedado ah bueno es que queda estéticamente queda bien pero pues se diga a veces es simplemente una cuestión estética o tiene algo detrás bueno pues ya que la gente tiene algo detrás pero que se descartó ya porque ha volvido a juego ¿no? pero se decidió dejar los puntos ah pues está bien ya para el que haya parado en el coche oye ya me ha dado tiempo tengo el móvil dispuesto y kickstarter pues ponéis w.o.r.l.d.s. punto y os aparece la campaña de worlds y ahí os podéis meter y patrocinar el proyecto bueno y para el que no se haya parado y no se haya podido meter en el juego en la campaña ¿cuáles son los precios que ronda? ahora mismo tenemos primero una opción de early bird de 14 euros que dura 48 horas ya quedan menos de 24 porque empezamos a llegar a las 9 y son 14 euros una vez que se acaben estas 48 primeras horas tendremos 100 unidades a 16 euros y cuando se acaben esas unidades pues ya quedarían 18 euros vale bueno el programa me sigue pareciendo un muy buen precio es decir incluso 18 euros porque gastos de envío a España serán ínfimos ¿no? son 3 euros lo que cobra correos lo que nos va a cobrar correos y lo que vamos a gastar en el malaje la verdad es que bueno tú todavía no lo has probado Antonio no de hecho yo quiero probar te lo llevo diciendo ya a tiempo digo ¿qué pasa? pero bueno el programa se emite el viernes así que bueno ya el viernes tendréis la posibilidad de contribuir por 18 euros imagino a lo mejor queda alguna de 16 meteros rápido por si acaso aún queda y nada la verdad es que yo el juego lo he probado Antonio está bastante chulo está bastante gracioso y nada esperemos que vaya muy bien la campaña Isaac sí además tenemos ganas que se desbloquee la meta social de Facebook porque el modo solitario es como otro juego totalmente distinto ah que tiene modo solitario es una campaña que la teníamos preparada o sea esbozada, probada, atenciada pero todavía no está editada ni nada la hemos probado y es que tu Valkyria se ha roto o sea ya no y tienes que volver a la tierra irá perdiendo oxígeno y combustible entonces tienes que usando agujeros de gusano volver a la tierra es un juego completamente distinto pero que te permite jugar en solitario con todo el material de Walsh a ese modo solitario ah que guay oye pues entonces yo creo que ese modo la vagancia extrema porque si hay 200 personas que han baqueado ya y el son 100 me gusta la gente es que es muy vaga exactamente recuérdanos cual es la red la gente es muy vaga tío bueno pues apuntad todo en la red social que hay que seguir que es de Facebook ahora mismo sí pero es buscar Benatus en Facebook Benatus ediciones y hay más stretch goals aparte porque eso siempre a la gente le llama a mí me llama mucho los stretch goals ese que hemos hablado es el del eje social luego tenemos el primero como los movimientos se ponen en la carta ocultos ahora mismo estamos usando los prototipos la mano para tapar nuestros movimientos o sea unas pantallas para tapar la carta eso lo necesitamos básico las pantallas además es el primer stretch goal y con solamente 500 euros de diferencia desde que se financia las 5500 y hay unos mipels con forma de la nave sí unos mipels y además esos los haremos aquí se va a encargar el quirola de hacerlos y ayer recibí las primeras pruebas para ver el tamaño y tal y están muy 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 chulas se prepararán para hacerlo luego también existe otros 3 goals que puede ser del 5, del 5 y 6 jugador también sus mipels también sus fichas en su nave en su carta de navegación y sus dos pantallas claro también pero ¿lo habéis llegado a testear con 5 y 6 jugadores? sí, sí lo hemos llegado a probar lo hemos llegado a probar y lo que es la parte de puteo aumenta exponencialmente claro porque cuantas más personas haya más rápido se van a descubrir los planetas ¿no? se van descubriendo los planetas los planetas sientan en unas características que te permiten hacer una u otra cosa entonces empiezas en una esquina del universo y en un solo movimiento te ha recorrido todo el universo de un lado a otro porque se han descubierto agujeros de gusano o impulsores cuánticos que te permiten viajar y a lo mejor confirmar la última ficha de otro y así confirmas todo el planeta ¡oh! eso sí excelente ahí cuanto más puteillo mejor sí la verdad es que el juego cuantos más jugadores más divertido Antonio de hecho está la singularidad que te puede pillar y con dos jugadores es complicado que te pille la verdad porque yo en las varias partidas que he jugado la singularidad no nos ha pillado con dos jugadores pero con cuatro como que tarda más tu turno en llegarte y la singularidad va más rápido por lo tanto cuando he jugado con Paco ya unas cuatro partidas y siempre que juego con él le pilla no sé si le dé a traer tiene una atracción y más de una vez tiene una atracción hacia la singularidad la duración del juego que la marca es decir va a ser hay distintos niveles puede ser más largo más corto porque tenemos se mide por turnos esos turnos los miden los asteroides que van a llegar a la Tierra entonces existen tres asteroides entonces si quieres que la partida más duración es porque sea más sencilla pues juegas con tres asteroides que se van acercando a la Tierra y eso va marcando el turno es que sea un poco más complicada también más corta se quita un asteroide solo serían dos asteroides y ya si quieres jugar una partida corta pero extrema sería jugar con seis jugadores para conseguirlo por lo menos alguno solo sería con un asteroide y sería si basta contra la Tierra acabaría la partida realmente difícil si con seis jugadores podría llegar a hacer con un jugador tienes que tener mucha suerte bueno pues ya sabéis que está la campaña de Kickstarter de Worlds podéis participar tenéis un montón de días aún y nada animaros a meteros a pinchar el tema del Facebook que desbloqueemos cosicas y nada y a ti Isaac preguntarte como hacemos con todos los invitados por Rincón de Jugones ¿cuál es tu juego favorito? pues mira con el que empecé y el que juego más en casa porque con mi mujer es el que puedo jugar entonces el que más es La Isla Prohibida La Isla Prohibida La Isla Prohibida ay porque no se pigan es que vamos a llevarlo sí no pero es que solo que oye que jugaba estáis cool con ella y me ha ganado entonces dice mira vamos a jugar a esto que aquí ganamos perdemos los dos sí 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 por eso vale pues apuntamos como La Isla Prohibida tu juego favorito y nada pues darte las gracias bueno no sé si quieres comentarnos algo más de la campaña del juego de Venatus claro simplemente si queréis en Zona Lúdica estaremos también a finales de mes creo que es sí por si queréis pasaros a probarlo estaremos por allí y si quieren pasarlo ya sea antes que caiga en la pantalla la campaña y quieren probarlo pues acaso ah pues genial pues ya sabéis todos en Zona Lúdica pasaros que allí estará basta Isaac con los juegos con los protos para que los probéis y ya si estáis dudando que yo creo que ya no hay nadie que esté dudando pues finalmente lo previo esto me lo tengo que participar pues nada Isaac que muchas gracias por haber estado esta tarde con nosotros y un abrazo y nos vemos en Zona Lúdica hasta luego muchas gracias bueno señor bailarín es que te veo bailar y me acuerdo que la semana pasada estuve en la Fick Zone que es similar que es similar a Epotaku sí otro salón del cómic del manga y estaba allí la gente igual en los escenarios bailando pero que parecían digo tío esta gente hombre se gana la vida con esto si es que el K-pop ahí tira y ya se lo dije a Pac un juego que sea K-pop manía que eso triunfa pero unos bailes que sí que sí que estoy diciendo que si no lo hago yo ya vale alucinante pues bueno pues estuve en la Fick Zone y bueno había un montón de editorial allí y con sus juegos presentando los juegos que ya tienen a la venta novedades prototipos pues lo de siempre que vamos a la feria y descubrimos muchos juegos nuevos y al final vamos y jugamos y nos lo pasamos bien y bueno pues estuve viendo los juegos que traías para Gallegos de hecho jugamos una partida al prototipo bueno prototipo Ticket to Mars Ticket to Mars porque no ha salido a la venta porque no ha salido a la venta exactamente porque sale el juego sale el juego el 30 de mayo o en junio o sea y he subido una partida al canal que saliste saliste escaldado vivo escaldadísimo madre mía vaya repaso que me das Antonio vaya repaso ya vi ya vi y bueno pues había un montón de gente allí más y también probamos el juego de Cobardes Cobardes ese juego que hablamos con Paco Gómez en un programa lo entrevistamos del juego de la editorial Tranjis Game estaba allí Santi de Tranjis Game y pues lo mismo nos explicó una partidita o sea nos explicó el juego y jugamos una partida así que el lunes tendréis la partida ya pondré la encuesta si no está ya puesta a ver quién crees que ha ganado si ha ganado Santi o he ganado yo o empatamos así que bueno vamos a hacer ya las apuestas tú que crees que ganó tú estrepitosamente perdiste vamos a ver es que lo del ticket tomarse es de vergüenza y es que te triplicó en punto en una ronda si fue o sea con una sola carta de objetivo ya me machacó que vergüenza yo digo aunque quito el vídeo bueno el caso que el juego que quería recomendar hoy es Cobardes que de hecho sale hoy a la venta ya lo podéis comprar en cualquier tienda el juego ¿por qué te ríe Antonio? está anda está anda está anda es que tú nunca te equivocas tú nunca te equivocas sí pero como dios me hace en menos ah bueno pero a que te equivocas sí y te ríes de mí igualmente pues ya está yo no me quejo es verdad pues bueno el juego que quiero recomendar es Cobardes yo no sé si tú lo has probado no anda anda qué casualidad que Dios ha jugado como no me llevo a la Fickzone con él ¿sabes lo que pasa? cuando yo podía ir tú trabajabas y cuando yo no podía ir yo trabajaba ya ya sé es que tenemos que buscarle un trabajo ya que acorde sí por favor o trabajar en el mismo sitio cualquier cosa pero hay que hay que organizarse exactamente bueno pues Cobardes es un juego de dos jugadores que en diez minutitos te lo ventila en el cual pues cada uno va a tener seis cartas siete cartas y uno tiene la princesa y otro tiene el príncipe y hay que hacer una batalla entonces yo tengo mis siete cartas desde el cero hasta el seis y digamos que el número que tiene la carta es la fuerza de ese de ese guerrero entonces después vamos a tener también una carta de villano que tú vas a tener una y yo voy a tener otra tú no sabes la que yo tengo ni yo la que tú tienes a lo mejor creo que hay ocho villanos hay varios villanos y cada uno va a tener un villano que ah ¿cuál tendré? ¿cuál tendrás? yo el peor de todo vamos a tener un cortesano que ese sí se ve que va a estar en la mesa yo voy a tener uno tú vas a tener otro que se van a ver las habilidades los cortesanos hay de dos tipos unos que son de contraataque que es cuando ostras ya me ha hecho daño lo puedo usar y otros que los tienes que usar antes de poner digamos tu personaje con el que vas a luchar entonces tenemos las siete cartas y bueno las siete cartas más el villano y vamos a elegir una no al azar sino que de ajo perra ¿qué voy a elegir Antonio? y ahora si yo elijo yo elijo un número tú eliges otro número se ponen enfrentadas y las damos la vuelta a la vez si una de las dos supera por dos pues digamos que gana la batalla y te lleva pum un token de que ha ganado una batalla el que gane tres batallas antes o sea el que gane tres batallas pues va a ser el ganador de cobarde entonces que yo pongo un seis tú pones un cinco no pasa nada sacamos otra claro pero no la vas recuperando no la vas a jugar no exactamente la vamos a ir poniendo y cuando uno de los dos ya ha ganado pum pues se lleva ese token y recogemos las cartas y ahora podemos ya intercambiar el villano por otro nuevo el cortesano si queremos cambiarlo o no podemos ir jugando siempre y cuando no lo haya usado si lo ha usado lo tienes que cambiar sí o sí y ahora puedes ganar la partida automáticamente si le ganas si al que le ganas es al príncipe el príncipe tiene cero porque es el cobarde que triste si tú consigues ganarle al príncipe pues directamente gana el token de que te sale una corona directamente ha ganado aunque no haya ganado ninguna pero si de repente le gana al príncipe seguro que es que en juego contigo te pasa eso de que ah la toma príncipe pues toma un seis la verdad es que el juego a mi me gustó mucho es muy entretenido se puede jugar en cualquier sitio Antonio porque no echa el juego si no ahora que nos vamos a tomar nunca feliz podríamos echar una partida y nada es el juego que recomendamos que ya está a la venta cobardes por Trangis Game bueno pues esto ha sido ¿qué iba a hacer el pum? pum esto ha sido un programa de Rincón de Jugón en el cual pues hemos tenido hemos vuelto a tener a Antonio aquí aunque ha estado un poquito malo hemos hablado de las noticias estoy enfermo yo bueno estoy siempre chaval vale ha estado enfermo adiós hasta luego Lucas y nada como siempre que pasen buena tarde que juguéis mucho y a jugar preparadón a a la 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 Gracias por ver el video.